Si vieras, Jimena, todas con sus vestidos largos como de salón. Ay, no se veía. Ay, como no tienes una idea. El cabello con gel, así como con una plasta horrible. Sí, me imagino. Bueno, ya me llegó el olorcito de la cocina. ¿Qué cocina, sobrina? Me huele a tocino. Sí, es una crema de papa con tocino y queso derretido y estoy horneando panes con ajo y aceite de oliva. Se ve exquisito. Gracias, tía. ¿Podrías no toserle a la comida, por favor? Ay, no pasa nada. No, sí pasa. Estás pasándole tus bacterias a la comida. Bacterias. No como Cris. A ver. Tía, por favor, no hagas eso. Bueno, ¿y a ti qué mosco te picó? En esta familia así hacemos las cosas. Ay, tía, por favor, lávate las manos primero. Aún así. Lávate las manos primero, por favor. Pues ni que fuera que. Aún así no quiero que estés metiendo las manos a la comida de esa manera. Bueno, te pones como si en verdad fuera a llenar la comida como de bichos o yo qué sé. Te recuerdo que soy una mujer bastante limpia. No seas exagerada. No, es que con la comida soy bastante delicada. Eso veo. Tienes que bajarle a tu obsesión porque solo vas a desagradarle a la gente. Vengo a probar tu comida y me haces esto. Se me hace de muy mal gusto. Me desagrada bastante cuando le tosen a la comida y no se han lavado las manos. Yo preferiría que usaras cuchara, aunque conociéndote sé que vas a volver a agarrar una y otra vez sin lavarla. Y todos lo hacen. Yo no lo hago. Mi mamá no lo hace. Solo tú te atreves a hacer eso. Es que exageras en verdad. Ay, tía, ya. ¿Ya qué? Deja de discutir. Solo eso te pido. Aparte de que dejes de toser y que te laves las manos. ¿Traes cubrebocas? Ay, no, ¿cómo crees? ¿Esas cosas no dejan toser bien? Pues para eso es. Para evitar que tu saliva caiga sobre los demás y sobre la comida. Y sigues. Ay, ya, es familia. No creo que nos pase nada si le cae un poquito de tosida a la comida. No. Mamá, no. No puedo creer que digas eso. Pues es que, mija, a ver, eres bien exagerada con las cosas. ¿Sabes por qué te pasan las cosas? Porque te la vives preocupada. ¿Qué me pasa? Pues a ver, la vez en la que a tu hermano le dio gripe tú andabas toda asustada y con una actitud bien rara y a la mañana siguiente amaneciste igual o peor que él. Porque nos hiciste jugar a todos en la misma mesa y cuando le pedí amablemente que se pusieran cubrebocas tú lo defendiste a capa y espada. Y claro, me estuvo tose y tose y pues eso pasó. ¿Y cómo es que yo no? Claro que sí, te dio calentura. No, no, no. Esas cosas no pasan. Ya ves, hasta tu mamá me da la razón. Les voy a pedir a las dos que si quieren que siga preparando esta comida, se alejen de la cocina, vayan a la sala, no sé. Bueno, ¿y ahora yo por qué? Porque pues si te vas a poner en ese plan, mejor vete para allá. Y si tan resistente eres, pues platica mientras te tose. Bueno, pues a mí no me da asco, fíjate. Es mi hermana. Perfecto. No puedo creer lo humillante que es esto. No quiero quedarme a platicar nada si me vas a estar tratando de esa manera. Ya va a salir la comida. Tú decides si te quedas o te vas. Ay, por favor, no le hagas caso. Quiero estar aquí parada. Quiero ver cómo hace la comida. Cubrebocas. Y sigues con lo mismo. ¿Nunca en mi vida? Me habían hecho tal grosería. No, por favor, no te vayas. Yo te invito a comer a algún restaurante, ¿sí? Sí, yo pago. Vamos. Bueno, mejor. Pues a la chingada.